Hoy vamos a jugar los balls. Aquí estoy esperando que se instale. Vamos a jugar los balls. Ya está cargando. Vamos a ir al 10. Vamos hasta el 10. Ay, no sé. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Uh, casi. ¡Gracias! 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 ¡No partimos la primera! ¡Operando! ¡Gracias! 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 Así pierde la... ...la un... ...la primera estrella. ¡A los ojos! ¡Listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ganamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Igual tengo otra idea para hacerlo! Tengo otra idea como hacerlo. Entonces hagámoslo de nuevo y se puede hacer. Así y así. Así es lo que hice. Otro anuncio. Chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!